Música Adelantándonos 10 minutos al programa, cosa rarísima, en nuestras actividades académicas, creo que es primera vez en mucho tiempo que tenemos un evento previo al horario establecido. Es para mí un placer, como recién estrenada directora de la División de Estudios de la Cultura Regional, el estar aquí frente a ustedes una vez más en el Seminario de Internacionalización para comenzar con unas actividades que creo merecen particularmente la pena. Tenemos invitados de particular relevancia por múltiples razones, pero para mí es un verdadero gusto el compartir esta mesa con Dani Lukic. No voy a decirles lo que significa Dani Lukic, quizás se lo diga en un momento determinado. Saludando desde luego a los miembros, a los integrantes del proyecto PROFIC que se encuentran aquí presentes, Susana, Sara, el doctor Escalante, desde luego la maestra Alma Rangel, organizadora de todo este evento y alma de las actividades que llamamos aquí en Culagos. Y bueno, yo que me colé en medio de todo ello, ¿verdad? Les cuento rápidamente. Me pasaron la reseña en inglés. Voy a intentar leerla en inglés. No se rían. Forma parte del proceso de internacionalización, el dominio del segundo idioma, como ustedes bien saben, ¿sí? Idioma operativo que es el inglés, ¿vale? Entonces, Dani Lukic. He's a senior lecturer in organizational learning at Glasgow Caledonian University and research lead for CGU, GCU, sorry, London. His research explores organizational learning and learning across boundaries. Dain has led and participated in a range of projects funded by the industry and high education bodies. In addition to his research work, he's a trainer delivering workshops and trainings and both international corporations and NGOs. Dani coordinated Erasmus Mundus Section 3, Project Erasmus Mundus Intercultural Competence, EMIC Project, and right now, PROFIC. He's got a lot of relevant publications, but we can say or mention a couple of them. Learning from Incidence Questionnaire, the validation of an instrument designed to measure the quality of learning from incidents in organizations and in comparing safety culture and learning culture, risk management. That's all. Thanks a lot. And once more, welcome, Dani. And thanks for being here in Lagos, CULagos. Thanks. Thanks. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que hacemos una mezcla de mi español, que está un poco limitado. Porque doctora Rebeca ha intentado en inglés, yo lo intento en español. Es un intercambio ya. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por darme las venidas a mí. Ya me presentaron, voy a hablar un poco de nuestro proyecto, que estamos muy felices y encantados de estar aquí porque ya tenemos años intentando lanzar este proyecto y conseguimos la Fundación de Comisión Europea y por fin estamos aquí. Y voy a hablar un poco de internacionalización y también interculturalización, cuesta decirlo. Porque son tal vez cosas relacionadas, pero no iguales. Y queremos hablar un poco de razones por nuestro proyecto, por qué lo hacemos. Y aquí tenéis mi correo si queréis preguntar después algo. Estamos en contacto y vamos a trabajar en muchas cosas con CULagos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo internacionalizamos? ¿Cuáles son las razones? El rector habló sobre algunas de las razones, porque CULagos ya empezó con este tema hace 15 años y cumpleaños feliz. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Algunas otras ideas? Esa es la pregunta para vosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Brainstorming? ¿Brainstorming? Entonces, tener ideas, intercambiar ideas. ¿Y la beca también? ¿Otras razones de internacionalizar universidades? Para compartir conocimientos en este mundo globalizado, para difundir la cultura de otras naciones también. Sí, entonces enseñar qué conocimiento tenemos, pero también conseguir otros conocimientos que tal vez no tenemos y intercambiarlas. ¿Otras cosas? Para colaborar, para que se vuelva más robusta la manera en la que el conocimiento se desarrolla. Sí, eso es muy importante, la colaboración. A veces algunos problemas mundiales no se pueden resolver con solo una disciplina, con solo una organización. Se necesitan colaboración. Y de hecho, de objetivos de Naciones Unidas, como se llama, United Nations, Standard Development Goals, cada uno de esos 17 objetivos mundiales, que son los problemas más importantes del mundo, necesitan colaboración internacional, que no se pueden resolver. No es un problema solo si un país lo hace y otro no lo hace. ¿Otras cosas? ¿Por qué internacionalizar? ¿Para hacer benchmarking? ¿Perdón? Ah, benchmarking, para comparar si lo estamos bien o si otros… También viene ranking de universidades con esto. ¿Otras cosas? ¿Estudiantes también? ¿Por qué internacionalizar? ¿Por qué ir afuera? También es divertido. Ya me divierto aquí en Guadalajara. ¿Sí? ¿Alguien? Creo que es necesario precisamente para comprender en este caso la cultura de la otra persona y para asimilar en qué parámetros, por qué manera él comprende la de nosotros. Sí, en el intercambio cultural de eso, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser. ¿Y qué son los indicadores? ¿Cómo sabemos que realmente somos una universidad internacional? ¿Cuáles son los indicadores o señales? Sí, yo soy un gran indicador. Sí, 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 sí. Tener profesores, estudiantes de otras culturas ya es un señal, un indicador. A revés, también tener sus profesores o sus estudiantes en otros sitios como en Bretaña y hablar de su universidad. Eso es uno de los señales. ¿Otros indicadores? Participación en convenios y proyectos que tenemos. Sí, entonces el curso que apoya en internacionalización, también estrategias. Una cosa que generalmente en internacionalización, indicadores se ponen en números. Tenemos este número de estudiantes que van, este número que vienen, esta fundación, este número de proyectos y también esto viene con el ranking, pero la calidad de internacionalización viene más amplia de esto. En mi universidad, por ejemplo, Glasgow Codown University, hablamos de todas esas razones muy bonitas, muy de colaboración, pero a veces cuando ponemos estrategias en práctica, se convierte en discusiones sobre números y dinero. Es una de las realidades de internacionalización. Siempre viene con esos motivos profundos, a veces viene con indicadores, bueno, vamos a perder el ranking, entonces tenemos que enviar a la gente. Entonces, eso también es una de las realidades, tenemos que ser honestos también de internacionalización. Y una cosa, porque nosotros queremos hablar de interculturalización, algunas razones, en el slide lo tengo en inglés, para que practicáis también, tal vez lo entendéis también, pero yo lo explico un poco en español y si me cuesta en algún momento, me vuelvo a inglés, pero me explico mejor en inglés. Y por favor, si hago errores, podéis, forgive me, perdóname. Una de las cosas es que el mundo se convierte más global y las universidades también se hacen más global. Y también hay estudios que dicen que también hay que apoyar este proceso internacional. No es solo que tenemos un convenio, va a funcionar. Hay muchos problemas también, incluso si tenemos un convenio, tenemos un proyecto, tenemos diferentes sistemas. Entonces, eso no es fácil. Y entonces, tal vez se necesita apoyo. Tal vez se necesita una competencia, porque viajar no siempre abre la mente. A veces estar fuera, cierra la mente. Dependiendo de la experiencia, se puede también convertir en una competencia más pequeña. Se baja porque se vuelve, tuvimos colegas, compañeros de profesores, estudiantes que después de una movilidad, también se viene, ah, mi país es mejor, mi cultura es mejor. Lo comparan. Esto es un señal de etnocentricidad. Todo se juzga desde el punto de comparar. O pensar al revés. Mi país es más, mi cultura está ilimitada, no tienen esos valores. Eso también es un problema. Entonces, la movilidad es muy importante, pero para desarrollar la competencia de manejar diferentes culturas, se necesita reflexionar sobre esto. Aprender, pensar de la experiencia. ¿Qué aprendemos desde esta experiencia? Eso es muy importante. Y a veces esto necesita apoyo, desarrollo, capacitación, tanto estudiantes como docentes y administrativos en las universidades también. Y también, como ya sabéis, muchas universidades en América Latina han empezado con procesos, algunos más antes que otros, pero todos están hablando de esto. Es un proceso de internacionalización, también interregional, puede ser internacional, pero también en América Latina se están haciendo estos procesos, o incluso dentro de un país también. Y una de las cosas, una de las razones por qué internacionalizar es, también hay diferentes culturas dentro de un país. Y eso es muy importante cuando hablamos de cultura. No se trata solo de estar en otro país. Cosas interculturales en esta sala, ya somos interculturales. No solo yo y Rebeca y nuestras compañías italianas, vosotros también. Tal vez las diferencias son más pequeñas, pero a veces cuando las diferencias son más pequeñas es más difícil, porque asumimos que somos iguales, que pensamos iguales. Tenemos culturas indígenas. También otras culturas, dependiendo de background socioeconómico, a veces desarrollan una manera de ser, algunos valores, comportamientos, que también pueden traer dificultades en comunicación, incluso conflictos. Y eso es muy importante. Entonces, trabajo en interculturalización se necesita también en casa, en todas nuestras universidades también. Y por eso creemos que en este proyecto, que es un tema un poco más amplio, tiene que ver con internacionalización, pero incluso acabo de volver de El Salvador, que Guadalajara está mucho más allá con internacionalización. Pero no significa no tienen problemas interculturales, incluso si piensan más homógenos. No son tan homógenos, depende del punto de vista. Pero también hay diferentes culturas de diferentes estudiantes que tal vez vienen de comunidades pobres, integrándoles con estudiantes que vienen con background más ricos, privilegiados. Hay conflictos que tienen mucho que ver con cosas interculturales. Y por eso pensamos que es muy importante pensar en esto. Y otra cosa de interculturalidad, no se trata de evitar malentendimientos sin conflictos, eso es una cosa importante, pero también se puede ver de un punto de vista positivo. Si manejamos diferencias entre culturas, se puede ser más innovador, se pueden conseguir soluciones que no se puede conseguir de un punto de vista homógeno. Esto de colaboración, pero eso sí se maneja bien. Si la gente que trabaja en proyectos, estudios, empresas, trabaja en diferentes culturas, tiene esta competencia. Si no hay esta competencia, es más difícil. Hay problemas, tarda más, hay conflictos. Y por eso es importante ver la cosa de resolver problemas, pero también el potencial. Y otro punto, otra parte de la medalla, si no se trabaja en esto, yo vengo de Bosnia, Bosnia y Tchegovina, no sé cuánto sabéis sobre esto, nuestro país es pequeño, pero tuvimos guerra durante mi vida. Y una de las razones, es complejo, incluso nosotros no lo entendemos, pero una de las cosas que sus vecinos que vivían juntos durante años y eran muy parecidos, de repente empieza una guerra entre ellos, porque hay algunas diferencias étnicas de agriculturas que eran manipuladas. Entonces, si no tenemos esta competencia, esta reflexión, se puede manipular esto de identidades. Es muy fácil poner un grupo contra el otro grupo, nosotros y los demás. Esto es muy fácil manipular. Pero si no entendemos, porque tiene que ver con la identidad, con diferentes grupos que tenemos en el país. Y entonces es muy importante trabajar en esto, no solo para ser líder internacional, pero también evitar problemas internos. Me di cuenta que vuestro presidente también hizo algunos comentarios sobre los viajes internacionales de académicos. No voy a entrar, no entiendo nuestras políticas y partidos, pero eso es una cosa muy peligrosa. Eso no es un lujo, eso es una necesidad de ver de diferentes maneras de pensar, comportarse, poder integrarla. Eso es muy necesario, incluso de una tienda pequeña en los montes de Bosnia o México, ya es global. No existe local, su arroz tal vez no viene de aquí, su sitio web es internacional, porque hay que saber cómo trabajar con grupos de diferencia. Entonces eso es necesario, incluso si hay pobreza, eso no es prioridad, no es un lujo. Vamos solo a hacerlo cuando tenemos todo. Yo he visto, nosotros hemos visto qué puede hacer, qué puede pasar si no se trata de esto, de identidad, de dónde me pertenezco, a qué grupos pertenezco. Solo para hablar un poco de esto de cultura, no voy a hablar mucho, pero en este modelo vemos que la cultura no es solo de nacional, hay diferentes layers, puede ser supranacional. Algunos países, por ejemplo, Mesoamérica, también comparten algunos valores, algunos comportamientos. Se puede hablar de una cultura mesoamericana o escandinavia. Después viene nacional, por debajo puede ser regional. En algunos países es muy diferente de ser de monte o de cerca del mar. Se crea una cultura. En otros países no tan importante. En otros países es más si eres del norte o del sur, o si eres de ciudad o de pueblo. Pero hay culturas que no son solo nacionales. Entonces, cuando se dice de intercultural, no significa solo de diferentes países. Entonces, en nuestra región, países cambian cada 10 años. Se juntan, se separan. Entonces, ¿se cambia cultura tan fácilmente? No. Pero también puede ser profesional. Algunas profesiones lo desarrollan. Algunas organizaciones también desarrollan su cultura, sus valores. Y hay dificultades si una organización quiere, tal vez, desarrollar un punto en otro país o en otra parte. Y también hay comunidades que también desarrollan alguna cultura. Y nosotros pertenecemos a diferentes comunidades. Algunos son más importantes para nuestra identidad, algunos no tanto. Pero hay que entender que esto impacta nuestro comportamiento. Y saber, conocer que esto es una cosa individual, tal vez es porque es un valor de tu grupo. Es muy importante entenderlo y cómo. Porque los problemas tal vez se resuelvan diferente, si son problemas personales, o si son problemas culturales, o si son problemas de procesos y de organización. Solo queremos decir que así nosotros en la investigación, en el proyecto vemos la cultura. ¿Me explico algún comentario o pregunta? ¿No? Me podéis parar en cualquier momento. Rebeca habló sobre mi proyecto que se acabó, que yo también coordiné. Se trataba de estudiantes. Erasmus Mundus, no sé si conocen eso. Estos son proyectos, maestrías conjuntas, que diferentes universidades lo organizan, y hay que estudiar. Y yo también fui uno de los primeros en estos programas. Muy interesante y muy buenas becas también. Incluso ayudé a mis padres de mi beca en aquellos tiempos. Entonces, estudiantes, si tenéis ideas de hacer un posgrado, tal vez en Europa, pero ahora es en todo el mundo, podéis buscar Erasmus Mundus. Hicimos el proyecto con diferentes estudiantes para desarrollar, apoyar esto de competencia intercultural. Porque vivimos en un mundo global y pensamos que si un estudiante puede tener esta competencia y también tener una manera de mostrarla, de proveerla, les pueden ayudar también en su mundo laboral. Porque ahora sabéis, todo el mundo, más y más gente tiene grados, tiene incluso posgrados, incluso doc-doc grados. Entonces, hay mucha competencia. Una de las cosas de tener esa diferencia puede ser esta competencia intercultural. Y desarrollamos un proyecto y un toolkit que ya es gratuito, se puede usar, puedo pasar después mi toolkit en la plataforma, es gratuito, open source. Pero en este proyecto con estudiantes nos dimos cuenta que no se trata solo de estudiantes. Los que trabajan para la universidad tal vez no están preparados de apoyar este proceso. Ya todos tenemos competencia intercultural, pero se trata de ampliarla. Si podemos ser líderes, tal vez la tengo como un profesor, pero no sé cómo enseñarla, cómo apoyar a un estudiante para tener esa confianza, para tener esa reflexión. No es fácil, incluso después de años de enseñándolo, entrenándolo, hacer investigaciones, nosotros incluso continuamos a aprender sobre estas cosas. Y nos dimos cuenta que los que trabajan para universidades tal vez necesitan un poco de apoyo, una capacitación para desarrollarlo más, para poder ayudar a los estudiantes. Y la razón es por qué los empleados, tanto docentes como administrativos, porque algunos estudios solo se tratan de académicos, pero empleados administrativos y de apoyo también tienen papel en este ámbito. Y capacitación en este tema, en este ámbito, tal vez no necesitan para trabajar con estudiantes de diferentes grupos. No es mismo enseñar una clase a un grupo de cultura que conocemos, que a un grupo que son de diferentes culturas, incluso de otras comunidades dentro de nuestro país. A veces se convierte en un poco más difícil. O ayudando a los estudiantes para que desarrollen su competencia para un mundo global, porque tenemos que prepararles. El mundo se convierte más global. Y no podemos solo enseñarles, así se hace marketing aquí. Tenemos que enseñarles también en otro país, hay otras leyes de marketing, hay otros valores. O si no le podemos decir sobre todo el mundo, por qué esta competencia es genérica. Si se desarrolla, ayudamos a los estudiantes para pensar críticamente. Y si ellos pueden ver, bueno, no sé nada de este país, pero yo sé cómo funcionan culturas, sé cómo funcionan estos intercambios y puedo aplicar mi conocimiento, skills, actitudes también en este ámbito. Los que trabajan por universidades también, tal vez van a usar competencia intercultural, ICs, Intercultural Competence, trabajando con otros empleados de universidades, en proyectos, en investigación, en convenios. Esto puede ser dentro de una misma organización, porque tal vez tenéis gente que viene de otras culturas. y también trabajando con otros stakeholders, otras organizaciones, también que puede ser dentro de un país o fuera de nuestro país. Pero entonces se necesita, incluso en mi universidad, que somos internacionales, hacemos muchas actividades, muy pocos profesores en nuestro centro en Glasgow, yo estoy en el centro en Londres, más pequeño, solo de posgrado, han viajado, pero enseñan cosas interculturales, internacionales en sus cursos, pero no es que todo el mundo tiene que viajar, es una de las maneras, pero hay que internacionalizar el currículum, porque estamos preparando a los estudiantes para el mundo global. Incluso, como hemos dicho, incluso se quedan en su ciudad, ya tienen que saber cómo trabajar con diferentes culturas y usar el potencial de diversidad. Esto es un potencial muy grande. Si lo sabes usar, muchas empresas quieren a la gente que puede manejar conflictos entre diferentes culturas, que puede gestionarlo para hacer cosas muy innovadoras. Y por eso es importante. Y también es importante para los que trabajan en la universidad y a veces se necesita un poco de apoyo. Muchos profesores en mi universidad tienen falta de confianza de desarrollar este ámbito. Bueno, yo soy un profesor, doy clases en todos los años, pero es un poco diferente si tienes que hacerlo en un mundo intercultural también. Pero se puede apoyar la competencia que ya tenemos. No decimos que no la tenemos, la tenemos, pero se puede capacitar más. Y esas son algunas razones que pueden participar en un desarrollo, en un programa de capacitación. Esos son los beneficios para los que trabajan para universidades, preparando a estudiantes, viviendo en diferentes contextos, colaboraciones, y ya hemos hablado. Esto viene de nuestro proyecto de investigación. Pero ya hablemos de esto, creo. Hablamos de cultura. Sí, es de… Bueno, tras el espejo de otros, nos entendemos a nosotros más. Y hablando durante el desayuno con el doctor Roberto de Udual, también usted dijo que viendo hacer movilidades nos hace ver qué tenemos nosotros, como una universidad o estudiante o individual, y qué no tenemos. Es muy importante esto de comparar para poder compartir estos conocimientos que tenemos. Y sí es que tenemos mucho. A veces nos convertimos, ah, toda la investigación se hace fuera, en Estados Unidos, Reino Unido, en inglés. Hay mucho que compartir en todas las universidades que forman parte de nuestro proyecto. Pero también hay mucho de compartir entre nosotros en el proyecto, de otras iniciativas, porque se trata de un tema que necesita colaboración internacional. Y este es el contexto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Porque yo me gusta mucho hablar con mis diez palabras de español, pero las combino muy bien. Que siempre digo, es mi chiste de español. Entonces, ¿qué es competencia intercultural? ¿De qué se trata? Es una habilidad, o una habilidad compleja que viene con diferentes habilidades para manejar diferentes culturas y desarrollándolas se puede entender otras culturas, comunicar con ellas, interactuar. Y también, como es de hecho, no se solo trata de evitar problemas o retos, pero también ser más innovador. Este modelo que desarrollamos en el otro proyecto de antes es uno de los modelos de competencia intercultural. Podéis ver también, yo soy Lukic, podéis leer nuestra publicación sobre esta investigación. esta parte, esa parte central de competencia, hay conocimientos y hay dos tipos de conocimientos que hay que tener para ser o estar competente interculturalmente, estar, ser. Una cosa es saber, una parte es saber sobre una figura o culturas, saber sobre la cultura mexicana o Jalisco en particular, pero no es suficiente. También hay que entender el conocimiento conceptual, cómo funcionan, por ejemplo, estereótipos, qué procesos psicológicos son, cómo funciona identidad, cómo se desarrolla, cómo se cambia y hay que tener esas dos partes. Muchos cursos, talleres de preparación de movilidad se solo enfocan en esta parte de información sobre una cultura. Es útil, pero no es suficiente para ser de verdad competente en este ámbito. Otra parte es consciencia, awareness, consciencia, hay diferentes partes, ser consciente de su cultura e identidad cultural, de qué viene, qué grupos lo forman, cómo afecta su comportamiento y después ser consciente de otras culturas, cómo ellas influyen en los comportamientos de otros grupos y poder manejar esa diferencia. Esto se trata de consciencia. También hay actitudes que son importantes para ser competentes interculturalmente. A veces sabemos muchas de otras culturas pero no queremos trabajar con ellas. Yo sé todo pero no quiero trabajar con ellas o no tengo curiosidad de leer más, de entender por qué lo hacen así. Entonces, hay actitudes que son muy importantes para estar competentes interculturalmente y también hay skills, estreses, habilidades que son más prácticas que hay que aplicar todo esto. Por ejemplo, formar un equipo intercultural o resolver conflictos interculturales. Esto también las empresas lo quieren porque tienen problemas de esta forma. Y es muy importante que son relacionados pero solo diferentes. ¿Por qué es importante distinguir entre ellos? ¿Tenéis alguna idea? Para una persona ¿Por qué es importante distinguir? Sí, eso es muy importante para hacer una identificación. Algunos de estos son un strength o weakness. debilidad porque podemos tener mucho en una parte pero no tanto en otra parte. ¿Otras cosas? ¿Otras razones? Una cosa es que también se desarrolla diferente. No se puede leer un libro y cambiar actitud. Tal vez un poco puede afectar pero es muy difícil. Conocimiento sí, se puede leer hablar con la gente. también hay skills hay que intentar aplicarlas y si no funciona cambiar, experimentar. Entonces son diferentes maneras después de evaluar qué tenemos más o menos hay diferentes maneras de desarrollarlas después. Y también vimos en nuestro proyecto que también hay otras capacidades que apoyan esto. Una es critical reflection, reflexión crítica que es muy importante y afecta a todos estos bloques. Información sobre un país sin reflexión crítica es un prejuicio, es un estereotipo y puede ser mal si sabemos demasiado sobre una cultura pero no tenemos la reflexión crítica porque no cada una persona de esta comunidad se comporta así o no se comporta así en cada momento en algún momento sí usa esa cosa típica en algún momento no entonces es muy importante reflexionar esto viene porque es un gringo o esto viene porque es una cosa de proyecto por decirlo así. También reflexión crítica sobre awareness again awareness conciencia incluso nuestra conciencia sobre nuestra identidad cultural puede ser errónea puede ser muy subjetiva a veces no entendemos realmente por qué hacemos algunas cosas a veces porque algunas cosas son muy sub subconscious es importante reflexionarlo críticamente actitudes también a veces decimos que somos muy abiertos pero nuestro comportamiento no lo confirma confirme y también en skills por ejemplo adivinar si un problema tiene que ver con personalidad o tiene que ver con cultura diferencial es una habilidad muy importante y si nos equivocamos nuestros intentos de resolverlo pueden fallar porque no hemos no tenemos la habilidad de hacer diferencia entre esto y por eso es muy importante reflexión crítica y también vimos que también se necesita intercultural emotional intelligence inteligencia emocional pero no es un poco diferente cuando se trata de cosas intercultural nosotros lo propusimos este nombre creo que pensamos primero porque es un poco diferente esto de entender sus emociones manejar sus emociones entender emociones de otros y no se pueden manejar emociones de otros pero se puede manejar las relaciones y eso también es muy importante porque cosas de cultura son muy emocionantes eso de quién soy de qué pertenezco y cómo me juzgan es muy importante saberlo pero es diferente de inteligencia emocional en general porque a veces la gente lo tiene y manejan emociones de su país muy bien pero de repente en extranjero por ejemplo le cuesta se enfadan y no saben por qué me pasa esto ahora que toda mi vida siempre lo maneje muy bien y tengo empatía y todo porque es un poco diferente tiene mucho que ver con esto pero es un poco diferente cuando se trata de diferentes culturas y esto también apoya todos estos bloques que necesitamos y descubrimos también que hay una capacidad meta que también tiene sus conocimientos conciencia actitudes habilidades es de cómo desarrollarlo cómo aprender eso es una competencia de cómo aprender cómo aprender a veces no sabemos cómo desarrollarlo y necesitamos todo esto para estar para ser competente interculturalmente tiene sentido un poco al menos bueno este es el modelo de momento que hemos publicado se basa en otros modelos pero añadimos algunas cosas en este proyecto que estamos haciendo ahora lo vamos a adaptarlo porque lo usamos para nuestra investigación pero vamos a ver si se habla con gente que trabaja con universidades si las cosas son un poco más diferentes tal vez salen otros puntos o vamos a ver y vamos a publicarlo también ¿cómo vamos con el tiempo? ah bueno y ahora por fin podemos hablar de nuestro proyecto maravilloso Profik es el contexto y los conceptos esto es nuestro grupo maravilloso no estamos todos aquí al menos cada uno de todas las organizaciones pero somos más y tal vez veis algunas caras que conocéis ¿dónde está Rebeca? ¿cómo no te puedo ver? tenemos muchas ganas de trabajar en este ámbito porque pensamos es importante y tenemos muchas cosas que ya hacemos y Guadalajara hace muchas cosas en este ámbito pero se puede ampliar y también se puede compartir y tal vez ayudar a otras universidades porque es una cosa en la que no tenemos que estar de competencia de combatir podemos colaborar y ayudar a todas organizaciones en este ámbito y el proyecto empezó formalmente en noviembre y va a durar tres años la fundación es Erasmus Plus Capacity Building in the Field of Higher Education conseguimos más de mitad de mil no bueno medio millón medio millón de euros yo soy el coordinador del proyecto y tenemos once socios en México tenemos Guadalajara y estamos muy contentos de estar aquí y tenemos también Universidad Veracruzana como socios en Argentina tenemos Córdoba La Plata y Lanus en Italia tenemos Marconi con nuestras colegas que ahora están haciendo entrevistas ya colectando datos en España Universidad de Deusto en Bilbao en el norte en El Salvador UTEC Tecnológico y Don Bosco y también tenemos UDUAL que es una red de organizaciones de Higher Education con el centro en México pero también tiene muchas otras universidades en América Latina y Caribe de donde Roberto viene y con estos socios queremos hacer un impacto en nuestras organizaciones pero fuera de nuestras organizaciones también y UDUAL tiene un papel muy importante porque ellos tienen vínculos con muchas universidades y queremos aprender de ellos pero también compartir los resultados todos los resultados de nuestro proyecto van a ser gratuitos open source porque queremos hacer un impacto fuera pero sí también si nosotros ponemos líderes pueden ser otros proyectos después o podemos desarrollar otras universidades y elegimos una red diversa a propósito son muy diferentes por ejemplo en Argentina Córdoba es una universidad grande muy internacional tiene muchas actividades pero Lanus es también grande pero tiene otros datos más de cómo incluir la gente de periferia de comunidades pobres es diferente ellos tienen problemas para que los estudiantes lo acaben no pensar de viajar fuera eso eso es ya otro pero también hay cosas interculturales dentro de este contexto y queremos comparar cómo podemos desarrollar un programa que ayude a todos pero también se puede contextualizar en los problemas los retos y la identidad de cada una de las organizaciones en breve en breve esto es la estructura de nuestro proyecto primero tenemos Scoping Study la study de base baseline donde hacemos análisis de necesidades y una de las razones por que yo y mis colegas están aquí es para hacer entrevistas en grupos de entrevistas con empleados de la universidad y estudiantes en grupos de enfoque a ver qué ya hay y cómo podemos ampliarlo qué necesidades hay también hicimos tareas de scoping de actividades que existen en nuestras universidades pero también fuera en otros países de América Latina basándose en esto en nuestra experiencia que ya tenemos años desarrollando competencia intercultural e investigándola vamos a desarrollar un programa de capacitación de docentes y administrativos ya sé que en Colagos ya tenéis algunos programas de internacionalización y currículum podemos usarlas y ampliarlas añadir vamos a ver el año que viene pero esto va a pasar el año que viene probablemente va a ser un blended approach algunas cosas presenciales algunas cosas en línea y después de esto en tercer año vamos a preguntar que vamos a hacer que los que hacen el programa intenten aplicarlo con los estudiantes no tienen que aplicar con todas las actividades pero intentar hacer algunas actividades o adaptar sus clases adaptar sus políticas queremos ver el impacto y después ver qué funcionó qué no funcionó y publicar un toolkit una guía integrada de cómo hacerlo con actividades contenidos sugerencias para cómo desarrollar porque no queremos que esto se acabe solo con el proyecto queremos que esto continúe en estas universidades pero también en otras el proyecto que acabamos antes de AMIC ya se está usando el toolkit en otras universidades pero vamos a trabajar todos juntos que esto tiene un impacto aquí y fuera también algunos van a participar en entrevistas o después en el programa pero podemos hacer otras actividades esto es solo una plataforma para hacer otras actividades en este ámbito o en otros preguntas críticas ¿qué resultados concretos esperan en este proyecto? puedes decir Amira logré esto ¿qué es lo que quería en mi proyecto? bueno hay diferentes objetivos uno es desarrollar más la competencia intercultural de empleados esto es objetivo directo y hay manera de medirlo yo no soy más muy de cosas cantitativas bueno hay cuestionarios pero es más de calitativa si lo están usando si se involucran en más proyectos internacionales si lo aplican con los estudiantes esto es para el objetivo uno de los objetivos es que tenemos un empleado intercultural internacional y que preparamos los estudiantes que sean también globales que también son líderes en este ámbito esto es un objetivo tenemos otros objetivos pequeños bueno algunos cantitativos tener tantos participantes tener tantas actividades después pero uno de los impactos es que continúa después del fin del proyecto esto es uno de los indicadores que merece la pena y todas las universidades con sus rectores lo apoyaron y también los países bueno los gobiernos en aquellos tiempos cuando nos presentamos también en esto Erasmus Plus después de ser evaluado de expertos también preguntan a los países si de verdad necesitáis esto en México en Salvador en Argentina y todos los países han dicho que sí sí hay muchos problemas pero también necesitamos esto también y esto también nos apoya que vemos que no es solo nuestra idea nuestro interés que realmente se necesita algún apoyo en esto y desarrollo en esto otras preguntas críticas bueno también hicimos una otra publicación no voy a hablar mucho pero también es importante que el programa de desarrollo que lanzamos vamos a ver tal vez hay otras prioridades después de análisis de necesidades pero es muy importante que es holístico que incluye toda la persona no solo conocimiento pero emociones su entidad que es developmental que desarrolla que viene del punto de ya estamos aquí pero queremos ir allí que es lifelong competencia intercultural no se desarrolla en un programa un taller eso es algo que se desarrolla durante toda la vida es importante tener esta actitud porque también puede ser eso de aprender toda la vida puede ser muy negativo ya tengo años estudiando y todavía tengo que ir de cursos desarrollados pero de punto positivo es muy motivador bueno ya tengo años pero incluso todavía entiendo todavía aprendo nuevas cosas todavía puedo hacer cosas que no podía hacer antes entonces eso puede ser un punto positivo de lifelong de aprender para toda la vida es muy importante no solo hacer teoría pero también la práctica pero no se evita la teoría la teoría a veces nos ayuda que entendemos que está pasando hay teorías psicológicas sociológicas atropológicas de empresas de administración todo esto ayuda a entenderlo experiencias content nuestros programas de desarrollo no es solo contenido vuestra experiencia ya es un contenido eventos incidentes que han pasado en su vida en su trabajo viajando estar en el aeropuerto en procesos de inmigración esto es una experiencia que usamos como también contenido se pueden analizar y también son más relacionadas con lo que estáis lo que les está pasando y que es relevante que también puede ayudarles en su trabajo y hay que ser colaborativo independiente algunos de los principios que se necesitan en un programa de capacitación pero después de esta fase vamos a ver si hay otros en este contexto y todo esto es un poco sobre nuestro proyecto estamos en el principio del proyecto entonces todavía no tenemos muchos resultados pero tenemos ganas y tenemos conocimientos y experiencias que vamos a conjuntar en este proyecto y usar también en este proyecto tenemos diferentes disciplinas esto es muy importante diferentes puntos de vista otra investigación que yo tengo es comparar trabajo intercultural con el trabajo interdisciplinar con el trabajo interprofesional con el trabajo de intersectorial cuando una universidad trabaja con el gobierno o cuando el gobierno trabaja con empresas también hay problemas culturales digamos y vamos a ver tengo algunos doctorantes que lo están investigando también si hay una manera de que algunas personas son mejores en manejar estas banderas no banderas borders fronteras entre culturas de conocimiento y por eso también en este proyecto tenemos personas de diferentes experiencias psicólogos antropólogos economistas todos tienen un punto de vista que va a ayudarnos en este proyecto y al final podemos también pensar de otros tipos de colaboración es muy importante porque ese dinero que ganamos si es bueno pero no es tanto nosotros en proyectos sabemos cuánto trabajo se necesita es más trabajo de dinero que nos dan pero por eso es importante usar estos tipos de proyectos como una plataforma podemos desarrollar otros proyectos otros convenios bilateral de intercambio por ejemplo otros proyectos de investigación y así esos proyectos sí son muy útiles y si lo pensamos así como más a largo plazo entonces también involucrarse en estos proyectos merece la pena a veces universidades financieras dicen ah bueno no nos dan todo el 100% que gastamos pero si se usa de colaborar de hacer otras cosas tiene mucho impacto para nuestras universidades por eso es una de las razones por qué continuamos en colaborar en estos proyectos y estos tipos de colaboraciones pueden ser cuando divulgamos resultados también podéis compartirlo también si queréis incluso si no formáis parte del programa de desarrollo pero queréis usarlo después siempre nos interesa testing a ver si funciona en vuestro contexto otros proyectos y como ya me he dicho yo tengo un tema de investigación comparando estos puntos de fronteras entre culturas de conocimiento estoy escribiendo un libro sobre esto a ver hay muchas ideas pero todavía no se han investigado empíricamente esta conexión entre estos ámbitos y otros tipos de ideas de colaborar y compartir esto puede ser con docentes administrativos pero también con estudiantes yo trabajé mucho con nuestra universidad también trabaja con diferentes proyectos de estudiantes y tal vez hay ideas de colaborar y al principio tuviste mi correo y ahora lo tenéis otra vez lo podéis apuntar si queréis escribirme o escribir críticas pero porque no queréis decirlo aquí somos investigadores y nos gustan que nos critiquen porque mejoramos y adaptamos nuestros resultados también y eso es pero ahora sí si hay preguntas sobre cosas que hable de internacionalización interculturalización cultura competencia y proyectos si tenéis preguntas no sé si han detectado algún nivel que sea mejor para trabajar pero entre los niveles de internacionalización porque pareciera por ejemplo que el nivel de profesionalizante es como a lo mejor el más sencillo porque a lo mejor es el más sencillo porque a lo mejor entre investigadores la generación de conocimiento es mucho más fácil trabajarla que por ejemplo a otros niveles no sé creo que la típica experiencia que uno tiene internacional es cuando visita otros países y rescata por ejemplo de otros países su cultura la cultura por ejemplo del reconocimiento a las artes la cultura por ejemplo de la disciplina hablabas de varios países ahí que tienen este tipo de características o por ejemplo la cultura de la limpieza no sé que tienen son ciudades muy limpias pero cuando llegas aquí ya tienes esa espinita digamos clavada y dices bueno ahora yo quiero que mi país pues tenga esas características y cuando llegas aquí pues llegas y te encuentras con una cultura totalmente diferente que es muy difícil cambiarla aunque tú ya tengas esa esa visión entonces aquí mi pregunta sería si han detectado exactamente ese tipo de niveles de acuerdo de acuerdo las facilidades que se pueden dar en trabajar uno y otro porque también creo que algo que es importante para nosotros es la resistencia de oponernos al cambio cultural llegas a es decir por ejemplo si tú dices yo quiero tener a lo mejor la cultura de los japoneses que es la una característica a lo mejor puede ser la disciplina exagerada por eso me va a quitar a mí las emociones o me va a quitar a mí la interaccionar con otras personas no sé o por ejemplo no sé me voy a la cuestión de algunos países de algunos habitantes de países europeos que les gusta vivir en austeridad y dices bueno esa austeridad viven con lo mínimo y son felices y yo quiero llegar a mi país y quiero vivir en esa austeridad y de pronto no sé hay un cambio ahí intercultural que a lo mejor no te lo permite el mismo ambiente que tú tienes entonces no sé si han detectado esos niveles que algunos quizás sean más fáciles de trabajar que otros sí sí esto es cierto hay diferentes niveles nosotros en proyectos de investigación evitamos decir de niveles porque cuando dices niveles se piensa que este es más alto que otro es más que diferentes tipos de la competencia porque a veces trata de una competencia individual no viaja y ve bueno estos valores tal vez me convienen a mí pero esto de compartirlo con otros ya es otro tipo de competencia y es difícil eso de cambiar culturas no pasa durante una noche durante un año durante un paso pero es muy importante trabajar en ellos pero creo que siempre empezamos con nosotros si yo puedo cambiar mi mi pensamiento desarrollarlo más ampliarlo incluso si afecto al menos un estudiante para que se abre un poco y piense un poco más no es suficiente pero es importante ya es un impacto no tengo que ya cambiar todo todo mi país pero una cosa también es muy difícil trasladar así lo hacen allí y funciona trasladarlo aquí porque en culturas hay como un iceberg no sé cómo se dice iceberg bueno de titanic pero muchas cosas de cultura que vemos son muy pocas las cosas de culturas que no vemos son mucho más grandes como eso de hielo de titanic y no se ve y por eso hay tantos errores tantas complicaciones porque hay muchos no es solo que japoneses lo hacen así hay una historia y hay algunos valores creencias que la afectan para hacerlo así y hacer este comportamiento e intentar aplicarlo aquí cuando las cosas que no se ven los valores son diferentes es muy difícil por eso en titanic pensaron que ah bueno hemos choqueado y no es un problema grande pero al final era un problema grande sí pero se puede aprender eso también cómo afectar a las personas cómo abrir las mentes somos educadores eso es nuestra tarea cambiar todo el mundo difícil para cambiar un trocito del mundo vale la pena y se puede hacer y se puede aprender cómo hacerlo porque lo hemos visto en nuestro trabajo en nuestros proyectos en nosotros y una cosa más una metáfora de esto de cómo combinar culturas de esto de interculturalidad no multiculturalidad pero interculturalidad combinamos cosas hacemos cosas que tal vez ninguna de las dos más culturas antes han tenido dicen que una cultura puede ser una metáfora es como unas gafas en colores tal vez gafas azules y afecta nuestro punto de vista cómo vemos el mundo pero cuando tenemos contacto con otra cultura viviendo casándose con alguien de otra cultura aprendemos más pero no quitamos estas gafas azules ponemos estas otras gafas rojas y ahora vemos purple púrpura de azul y rojo se combina no quitamos el punto de vista que tenemos todo pero tenemos nuevo y así se trata bueno es una metáfora muy sencilla es más complejo pero también se pueden añadir cosas así algunos valores algunos comportamientos pero si tarda y por eso también funciona mejor si es un proceso conjunto no solo una persona haciéndolo pero si hay más personas en la universidad y lo hacen parte de la política y después hay actividades que se intentan hacer esto y no va a funcionar con cada uno pero si funciona con una minoridad ellos se convierten en otros puntos de cambio y ellos así pasó con todos los cambios alguno empieza y después hay un equipo pequeño que trabaja en esto y no se rinden eso es muy importante no se rinden incluso si hay retos si hay cultura de falta de cambios y no se rinde si funciona y hay cambios y hemos visto cambios incluso en Bosnia hay cambios aunque quedan muchos problemas pero había mucho trabajo en esto bueno podemos trabajar juntos y podemos ver esto como una cosa maravillosa no como un problema para matar uno o otro bueno no sé si te respondí pero eso es un tema muy interesante y lo puse de vista de eso de traer cosas nuevas pero también enseñarles cosas nuevas a japoneses tienen cosas que también aprender de mexicanos algunos valores comportamientos o comida eso también es bonito bueno una pregunta a lo mejor con un tinte más metodológico tiene un poco que ver con lo que comentaba hace rato uno de los profesores de cuáles eran sus metas tú mencionas que por ejemplo habría una diferencia o una competencia intercultural entre identificar si una característica de una persona tiene que ver más con sus competencias personales o si es un aspecto más cultural por ejemplo imagino que cuando convivimos nosotros por ejemplo con alumnos que vienen del exterior y nosotros estamos aquí quizás podemos pensar que son introvertidos cuando sea una situación más de índole cultural o también lo mismo cuando salimos y en ese sentido lo relaciono un poco también con los elementos que tú identificabas que eran importantes la conciencia las habilidades el conocimiento para tener como una especie de razonamiento crítico ante lo que te enfrentas en el proyecto tendrían como una pretensión de medir si hay un avance en esto hay un avance como en los conocimientos nivel de conciencia o habilidades que tienen las personas y cómo los ayuda eso a pensar críticamente su convivencia con los demás en esta convivencia internacional y si también podemos medirnos a lo mejor nosotros qué tanto tenemos la habilidad ahora de identificar en un sujeto que no es de nuestra cultura si hay un elemento cultural al que podemos debemos poner atención o si es un elemento personal del sujeto lo que nos puede facilitar o dificultar la convivencia con él si tienen un método o está empezando hay diferentes métodos en el proyecto vamos a usar si hay algunos cuestionarios también que nosotros creamos basándonos en otros cuestionarios que vamos a hacer antes y después de capacitación pero no nos quedamos solo en esto porque también hay limitaciones de estas metodologías cantitativas y también se puede ver esto si algunas cosas bajan la cosa interesante después de esto pre and post testing que en competencia intercultural a veces después de un programa de desarrollo exitoso bajan las cosas porque crece la crítica reflexión de crítica veo que ya si es yo me apunto veo que yo pensé que la tengo pero ahora veo que tal vez me cuesta un poco esto es un éxito no es que la competencia ha bajado la reflexión crítica y de conciencia de mi nivel de mi tipo ha crecido y esto es importante también ver y vamos a hacer por eso vamos a hacer un mix method ese cuestionario pero también entrevistas después con los que participaron a ver si lo están usando pueden aplicarlo y después de aplicaciones a ver si hay impacto con estudiantes si funciona creo que algunas cosas de competencia intercultural es muy difícil de medir porque es muy complejo y tal vez porque yo soy investigador cualitativo yo siempre pienso hay que hablar con la gente compararlo con otros puntos de vista con que trabajan pero si ayudamos o hacemos la gente la reflexiona y lo miden para ellos mismos eso es importante no tanto si el proyecto dice ah si lo has apuntado vamos a dar certificado bueno si podemos hacer certificados ningún problema pero es más importante que la gente que participa en este desarrollo o que están involucrados en actividades empiezan a pensar sobre esto y ver si necesitan desarrollo o no y si vemos después otro interés en desarrollo en esto ya es también un éxito que la gente ha desarrollado tal vez la capacidad meta de tener actitud de querer desarrollar en este ámbito entonces hay diferentes metodologías que vamos a usar pero también si tenéis ideas de cómo medirlo mejor vamos a trabajar juntos también para hacer una metodología que nos da más información más conocimiento sobre los resultados los resultados sí de o dane perdón yo creo que el tema de la interculturalidad tiene que tiene la necesidad de ubicarse en contextos en contextos que tienen que ver con asuntos económicos políticos sociales porque el asunto de entender de entender al otro tiene que ver con su identidad y yo siento que si no tomamos en cuenta que hay que preservar la identidad a pesar de que hay que tener la capacidad de la interculturalidad el asunto puede ser peligroso a mí me parece yo creo que la interculturalidad no debe de generar la pérdida de identidad los mexicanos al final somos distintos y no tenemos que ser iguales que los europeos o que los brasileños o que los asiáticos tenemos que entenderlos tenemos que aprender a trabajar con ellos pero tenemos que también aprender a reconocernos a nosotros mismos y aprender en dónde estamos y cuáles son las cosas que nos caracterizan yo creo que ese es un asunto que me parece muy importante de esto porque al final no se trata de que todos seamos iguales ese es un gran peligro estoy totalmente de acuerdo y eso es muy importante porque en el trabajo intercultural no se trata de borrar las fronteras es más como si podemos trabajar juntos pero incluso en este trabajo conocernos a nosotros mismos más entender nuestra cultura es la primera parte del modelo de bueno no importa ahora de conciencia empieza con entender a nuestra entidad nuestras culturas y grupos a las que pertenecemos de hecho una parte del cuestionario hay preguntas sobre si alguna gente viendo fuera teniendo relaciones interculturales se pierden un poco también es un fenómeno que a veces nos perdemos un poco de quién somos y esto es un indicador que no lo hacemos tan bien la competencia intercultural que perdemos la entidad o pensamos que lo otro es mejor y entonces sí es importante contextualizarlo y mantenerlo pero también tener las fronteras más permeable que no sean tan que también puedo dar ideas de nuestras culturas a otros no solo guardarlas y también estar abierto si algo me sirve pero no perder la entidad eso es cosa de ser innovador también hay cosas de borrar fronteras entre disciplinas que todos somos una disciplina todos buscamos la verdad y también globalización de borrar eso en el modelo de sensitividad intercultural decir que somos iguales totalmente es todavía etnocéntrico no es etnorelativo parte eso también dice que tal vez no entendéis la diferencia porque la diferencia van a estar pero eso mantener diferencia es muy importante también para ser innovador si pensamos iguales se convierte todo en homógeno no vamos a tener esto de cosas innovadoras esto viene solo de conocimiento profundiza en culturas homógenas en una disciplina se necesita por ejemplo psicología para profundizarlo se necesita fronteras idioma y valores de psicología y entonces la disciplina las fronteras y también esto en cultura es importante tener nuestros valores historias y se profundiza pero para ampliarla hay que también tener fronteras que les permite intercambiar ideas entonces no borrar las fronteras si borramos las fronteras no tenemos la profundidad no tenemos la profundidad de conocimiento en disciplina no tenemos la profundidad de nuestra identidad muy compleja entonces estas fronteras sirven para estar parte de una comunidad formar parte de una comunidad entender cómo comportarse y profundizarlo pero para hacerlo más innovador hay que tener estas fronteras también amplias que pueden tener cosas interculturales pero por eso creo que sí que es una cosa muy importante para mantenerlo esto de saber quién somos y a veces esto pasa también viajando a veces nos dimos cuenta más de nuestra identidad cultural en una situación más en casa no lo notamos que eso es importante para mí me voy de fuera y de repente esto es muy importante y no me di cuenta antes de este valor de tal vez familia en una comunidad que es muy parecida no hablamos de otra cultura que familia tal vez es importante de otra manera nos dimos cuenta de eso es mi valor porque me enfado cuando me dice esto sobre mi familia y eso es también importante de saber más sobre nosotros mismos así empieza toda reflexión crítica entendernos primero de nosotros mismos y después entenderlos a los demás y buscar manera cómo trabajamos juntos cómo vivimos juntos cómo podemos ver la diversidad como una cosa positiva y que la mantenemos pero también interactuamos entonces es un balance y si hay peligro de estar muy de solo nuestra cultura que se puede convertir en nacionalismo o estar de otra parte demasiado de solo interculturalidad esto puede ser peligro de globalización y perder algunos valores y culturas y historias entonces es un balance difícil a veces balancearlo pero es importante mantenerlo y desarrollar las dos cosas perdón por volver a tomar la palabra pero solo quisiera dar un ejemplo unos de los enemigos más importantes de los migrantes centroamericanos y mexicanos a los Estados Unidos no es solo Trump son los mexicanos que viven en los Estados Unidos que han perdido su identidad cultural y que no quieren que otros la han perdido de tal suerte que se convierten en enemigos de aquellos que culturalmente en algún momento fueron parecidos a ellos hay grupos de mexicanos que apoyan a la policía fronteriza para evitar que los migrantes mexicanos que quieren ir a los Estados Unidos migren entonces esta es una cosa grave me parece que este es un asunto que hay que mirar Sí, gracias y una de las cosas por qué eso pasa es porque Estados Unidos tiene una política asimiladora no integradora es de asimilar volver y si sois todos americanos cada clase empieza con con himno de Estados Unidos hay políticas a propósito para mantener esto que lo pierden que lo manejan más somos americanos y se pierde con el proceso de asimilación se pierde alguno de identidad cultural de antes dicen también bueno Canadá tampoco es perfecta hay problemas pero dicen que la metáfora de Estados Unidos de política de inmigración son melting pot que todos vienen pero lo hacemos que vamos a ser iguales y le dicen que política aunque hay problemas en Canadá es más de un mosaic que hay piezas y mantienen sus identidades canadienses pero también mantienen se puede ver tal vez en Toronto hay villas griegas pero no son guetos todo el mundo va pero tenemos una investigadora en Canadá que sí es una metáfora de intento de integración más que asimilación pero hay problemas también dice de Canadá sí tenemos este mosaico pero queremos que todas estas piezas de mosaico son blancas de raza entonces hay problemas en todo el mundo pero sí que hay este problema de asimilación que se convierte que se homogeniza en otro país y vosotros también entonces tenéis un contexto también que yo no sé tanto vosotros entonces nos vais a ayudar con estos puntos sociales económicos que nosotros tal vez no entendemos todo por eso lo trabajamos juntos muchas gracias por la conferencia que nos acabas de dar la semana pasada la universidad de Guadalajara se integró a la red global de posgrados en ciencias sociales y humanidades con origen en la universidad de Alcalá de Henares en Madrid había participantes de Brasil Argentina Australia Canadá España Chile Francia México y Alemania para empezar el objetivo era entre muchas cuestiones utilizando los recursos disponibles o el objetivo es generar elementos que nos recordaran en un momento determinado la esencia de la universidad la universalidad del conocimiento la universidad de los siglos XII de los siglos XIII a través de la movilidad a través del uso de las nuevas tecnologías para impartición de clases publicaciones conjuntas investigaciones conjuntas etcétera etcétera esto pensando un poco en lo que Dani nos estaba planteando ahora a propósito de generar elementos para una ciudadanía global que superen los intereses de Estados-Nación como algunos en los que estamos nosotros insertos ahora mismo y las políticas cambiantes de Trump de Bolsonaro de López Obrador etcétera etcétera de tal forma que podamos generar a través del proyecto PROFIC y a través de la participación de esta red de posgrados uno de tantos esfuerzos que se pueden hacer más que un turismo académico señor rector podríamos modificar el concepto y pensar en algo muy necesario como es la diplomacia académica nosotros los académicos los estudiantes los miembros de las universidades ser esas personas que a través de un proceso de interculturalidad de internacionalización seamos capaces de generar cambios desde la base hacia las políticas públicas de nuestros países hacia las políticas internacionales de nuestros países mediante cuestiones tan básicas como es esto pensando un poquito también en todo Orobe nosotros y los otros su famoso libro entender al otro para entendernos a nosotros mismos y tratar de trabajar con los demás para que mediante la comprensión de las diferencias consigamos en un momento determinado crear mejores condiciones para el presente y particularmente para el futuro de las generaciones que van a venir después de nosotros qué tipo de mundo queremos para nuestros alumnos qué tipo de mundo queremos para nuestros hijos entonces y perdón por esta intervención para mí este proyecto es particularmente relevante por este marco en el que estamos insertos a múltiples niveles múltiples capas y creo que la intención de que tengamos aquí a los principales exponentes del proyecto PROFIC para venir a proponerlo a la comunidad universitaria al centro universitario de los lagos es precisamente invitarles a todos y cada uno de ustedes a sumarse a este proyecto a sumarse a lo que se está haciendo ahora mismo pero también particularmente a lo que podemos generar en un futuro inmediato como centro universitario de los lagos como una comunidad pequeña pero como una comunidad pequeña con una gran visión a propósito de lo que podemos hacer para el futuro de la región y para el futuro del país y por qué no para el futuro del planeta muchas gracias Dani y perdón por esta intervención pero es que se suman varios elementos que están convergiendo y que coinciden con el proyecto PROFIC gracias muchas gracias a vosotros a darme la bienvenida y también hacer todos los esfuerzos en el proyecto y en otras tareas creo que podemos hacer muchas cosas colaborando juntos incluso hacer cambios en otros países o Reino Unido aunque estos proyectos de capacitación capacity building se trata de colaboración de países fuera de Comisión Europea pero nosotros necesitamos también Europa hay muchos cambios que hay que pasar y hay mucho de comprender y aprender de vosotros iniciativas que tenéis que incluso mi universidad quiere hacerla ahora es por eso es importante esta plataforma de compartir conocimiento no es unilateral es bilateral multilateral todos ganamos trabajando en este ámbito juntos yo creo en la internacionalización pero no creo en la internacionalización que tenemos ahora la internacionalización que tenemos ahora es una internacionalización que nos ha dividido que nos ha polarizado que no nos ha ayudado ha ayudado a unos y a otros los ha perjudicado entonces yo creo que hay que internacionalizarnos pero necesitamos una nueva versión de cómo internacionalizarnos la que está ahorita no es la que nos conviene si no hay más preguntas entonces damos por terminada esta sesión inaugural de la UIP del seminario de internacionalización universitaria dándole al doctor Daniel Lukic la constancia correspondiente que a la letra dice lo siguiente Universidad de Guadalajara Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia al doctor Daniel Lukic por su participación como ponente en la conferencia magistral Internationalization or Interculturalization The Case for Intercultural Competence Development efectuada como parte de las actividades del cuarto seminario de internacionalización universitaria en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2019 los días 4 y 5 de junio atentamente piensa y trabaja firman nuestro rector el doctor Aristarco Regalado Pinedo y nuestro secretario académico el doctor Francisco Javier González Vallejo de la Universidad